A ustedes, recibimos a las autoridades que habrán de presidir la ceremonia de inauguración de la tercera feria de ciencias y emprendimiento de la zona escolar 014. Los recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. ¡Aplausos! Nos acompaña esta mañana en la que inauguramos la tercera feria de ciencias y emprendimiento con la representación de la Secretaria de Educación Pública del Estado, ciudadana Patricia Vázquez del Mercado Herrera, la maestra Jocelyn Mendoza González, directora de Planeación, Apoyo y Evaluación Académica de la Secretaría de Educación Pública. ¡Bienvenida, maestra Jocelyn! Nos acompaña también el director general del Instituto Dámisis Sociedad Civil, el licenciado José Armando Sánchez Rivera. Nos acompaña la maestra Fabiola García Cuella, jefa del Departamento de Escuelas Particulares de Educación Media Superior. Nos acompaña también el biólogo Herón Martínez Rosete, supervisor de la zona escolar 014. La maestra Loida Inice Velasco Flores, directora del bachillerato del Instituto Dámisis Sociedad Civil. Saludo con respecto a los jurados y asesores del área de ciencias, al doctor Daniel Monsecagua Mora. Muchas gracias, doctor Daniel. al doctor Onori Obrera Mendoza, jurado del área de ciencias. A la maestra Celene Edith Maya Rueda, muchas gracias por acompañarnos. Al doctor Miguel Ángel Soriano Jiménez, del área de emprendimiento, al ingeniero Eter García Ochoa. Al maestro Jorge Abel Adolfo Santa María. Y al licenciado Alejandro Valmuela Hernández. Pero sobre todo, en esta mañana, saludo y aplaudo la presencia de los jóvenes de los diferentes bachilleratos que integra la zona escolar 014. Un fuerte aplauso, muchachos, para todos ustedes. Hace uso de la palabra...